Hola amigos de YouTube, mi nombre es Sergio y bienvenidos a mi canal Senderismo con Sergio. Hoy me acompaña mi esposa Erika. Hola. Y nos encontramos a 3,555 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, en el Cerro Pan de Azúcar. Quédate en este video para que conozcas el sendero y cómo llegar aquí desde Bogotá. ¡Acompáñanos! Nuestro camino inicia en la vía que conduce de Guatavita a Sesquilé. Aquí nos encontramos un desvío que lleva hacia la laguna de Guatavita. Vamos a tomar este desvío hasta el inicio de una carretera destapada que nos conduce a las diferentes veredas de la zona. Al pasar por el desvío que conduce hacia la ancestral laguna de Guatavita, debemos continuar por la izquierda para acercarnos por la ladera de la montaña hacia el inicio del sendero. En la descripción encontrarás dos enlaces para la aplicación móvil Wikiloc. Uno te mostrará la ruta para ir en carro o moto por la carretera veredal hacia el inicio del sendero. Y el segundo es el sendero de a pie para que puedas seguirlo usando el GPS de tu celular. Si no tienes carro o moto, puedes tomar un bus desde Sesquilé hacia la vereda Elato. Y en esta intersección donde confluyen tres caminos, dejamos estacionado nuestro vehículo y vamos a continuar por la carretera veredal hasta un camino de herradura que nos adentra a la montaña y al páramo. Este sendero es de nivel medio, iniciando a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tendremos un recorrido total de 11 kilómetros, que nos llevarán hasta una altitud máxima de 3.556 metros. Durante esta primera parte del recorrido, podemos ver en el horizonte el embalse del Sisga, con un área de 148 kilómetros cuadrados en el municipio de Chocontá. Y después de 1.45 kilómetros que recorrimos en cerca de 45 minutos, con una ganancia de elevación de 215 metros, finalmente termina la carretera veredal e inicia nuestro recorrido por el camino de herradura que nos va llevando poco a poco adentro en la montaña. Y mientras avanzamos por este camino de herradura, disfrutamos del verde intenso del campo y del canto de los pájaros en el aire. La paz de la naturaleza nos invita a dejar atrás el ruido y el estrés, para sentir su magia en nuestros corazones. Y después de 2.25 kilómetros, termina el camino de herradura y nos encontramos en la frontera agrícola con el páramo. Aquí continuamos por un sendero que marca el inicio del páramo de Guatanfúr. En este camino por los subpáramos, nos sentimos libres y renovados. Y con cada paso descubrimos algo más, algo nuevo, y agradecemos a la naturaleza por su don. Así que seguimos caminando y disfrutando de este paisaje que nos llena de felicidad, porque sabemos que en cada momento la naturaleza nos cobija con su paz. Y después de 3.33 kilómetros de recorrido, finalizamos el ascenso por el subpáramo y llegamos al páramo de Guatanfúr. Al fondo podemos ver nuestro destino, el Cerro Pan de Azúcar. En este punto llevamos 4.32 kilómetros de recorrido. El último kilómetro ha sido muy fácil de caminar, así que hemos podido disfrutar de los paisajes del lugar. La ganancia de elevación ha sido muy poca. La montaña es un lugar que invita a la reflexión y al descubrimiento de uno mismo. Subir hasta el pico es un reto físico y mental que requiere determinación y coraje. Mientras nos acercamos al pico, podemos sentir el viento en nuestra cara y la naturaleza a nuestro alrededor. Y esto nos hace conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y después de 5 kilómetros, finalmente nos acercamos a nuestro destino. Nos falta el último ascenso que nos lleva por encima de los 3.500 metros de altura. En este sendero nos encontramos con obstáculos y desafíos, pero también con momentos de belleza y alegría. Cada paso que damos hacia arriba nos hace sentir más vivos y nos recuerda lo fuertes y valientes que somos. A medida que nos acercamos al pico, podemos ver la vista panorámica y apreciar la belleza de la naturaleza. Esto nos da una sensación de libertad y nos hace sentir pequeños ante la grandeza de la montaña. Llegar al pico es un logro, pero lo más importante es el camino que tomamos para llegar allí. Es una metáfora de la vida, donde la montaña representa nuestros sueños y desafíos, y el pico, nuestras metas y logros. Subir la montaña nos enseña a no rendirnos, a ser pacientes y a apreciar el camino. Es una oportunidad para superar nuestros miedos y descubrir nuestra propia fuerza. La montaña también es un lugar para conectarse con uno mismo y encontrar la paz interior. Al alejarnos del ruido y la distracción de la vida cotidiana, podemos escuchar nuestros pensamientos y encontrar la claridad. Después de 5.48 kilómetros, finalmente llegamos a la cima del centro. Cerro Pan de Azúcar. En este punto estamos a 3.554 metros sobre el nivel del mar. Afortunadamente las nubes hoy están bastante altas y podemos ver todo el paisaje que las cordilleras orientales de los Andes tienen para ofrecernos. La naturaleza y la tranquilidad de la montaña nos invitan a meditar y a reflexionar sobre nuestras vidas. En conclusión, subir una montaña es una experiencia única y transformadora. Nos enseña a no rendirnos, a apreciar el camino y a descubrir nuestra propia fuerza. Este video y este sendero son un testimonio de la fuerza y el coraje que todos tenemos dentro de nosotros. Y es una invitación a que busques tus propios picos y a descubras lo que eres capaz de lograr. Al final, podemos decir que subir una montaña es una lección de vida y un regalo para el alma. Y después de tomar unos minutos para descansar y contemplar este hermoso paisaje, nos hidratamos y estamos listos para tomar de nuevo el camino de regreso. Los páramos como este son responsables de la producción de agua dulce en el planeta. Almacenando y filtrando la lluvia, que luego se convierte en ríos y arroyos que nutren la vida humana y la biodiversidad en la región. Sin embargo, los páramos se enfrentan una gran cantidad de amenazas, incluyendo la deforestación, la contaminación y el cambio climático. La pérdida de estos ecosistemas significaría no solo una pérdida irreparable para la biodiversidad, sino también una disminución en la producción de agua dulce, lo que tendría graves consecuencias para la vida humana y para el medio ambiente. Es importante que nos demos cuenta del papel que juegan los páramos en nuestro ecosistema y tomemos medidas para protegerlos. Esto puede incluir la educación y la concientización sobre su importancia, la implementación de políticas y prácticas sostenibles, y la colaboración entre las comunidades locales y los expertos en conservación. Además, es fundamental involucrar a las comunidades locales en el proceso de conservación de los páramos, ya que son ellas quienes dependen directamente de ellos y tienen un conocimiento profundo sobre su funcionamiento y manejo. Después de 8.83 kilómetros de recorrido, regresamos a la frontera agrícola con el Páramo. Aquí volvemos al camino de Herradura y solamente nos resta llegar a la carretera rural para regresar al punto de origen. En resumen, quiero que este video te recuerde sobre la importancia de los páramos en el ecosistema andino y en la producción de agua. Al proteger los páramos, estamos protegiendo la vida humana, la biodiversidad y el medio ambiente y garantizando un futuro sostenible para la región andina. Por último, con 11 kilómetros totales de recorrido, llegamos al final de este hermoso sendero. Espero que te haya gustado mucho este video al Cerro Pan de Azúcar. Si así fue, dale clic en me gusta y también suscríbete a nuestro canal para que puedas ver más videos como este. Para finalizar, te recomiendo estas dos rutas. Disfrútalas tu próximo fin de semana. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!